¿Qué tenés que hacer el sábado de la noche? Nada, ¿vos? Y yo tengo que ir a tocar ahí a... ¿Me invitás? ¡Ahí veniste! ¿A qué hora? ¿Dónde? No sé, tarde, tipo dos, dos, una. ¿Tan tarde? ¿Diez de la noche? ¿Diez de la noche puedo? Sí, sí. ¿Dónde? ¿Dónde era? En la casa. Ah, en la casa de teatro acá en Corrientes y Callao. Ah, la hubiste, en 1975. Ah, ahí está. Esa. Entre Ayacucho y Coso, ¿no es? Y Coso, sí, sí. Y esa. Más cerca, más tirando a Coso. Más cerca de Coso que Ayacucho, sí. Qué cosa loca. Bueno, voy. Veníte. Vamos todos. Veníte con todos y todas. Y todas, y todes. ¿Quién toca entonces? Nosotros. ¿Quiénes son? La generación del swing. ¿Cómo es? The Generation of Swing. ¡Ah! La generación del swing. 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 Gracias.